cargar hola mis buenas gente de youtube estamos en un nuevo video para el canal borre unos videos que subí porque una aplicación que esta muy mentirosa muy mentirosa vamos a jugar no todo 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 me encanta el de ibebro en la ultima version entramos nos vemos Bueno voy a cortar hasta que cargue Ya entramos gente Ya entramos Cargando, cargando Cosas de pitos caños Ahí está, pitos caños Vamos, a vos Vamos Uy, ya me voy a comprarlo Se mueve solo Uy, se mueve solo Teléfono Qué pedo Gente Mira voy a cortar hasta que funcione Ah, no puedo Gente, gente Ya se me desbuggeó Logré desbuggearlo Y se está trabando Me voy a meter rápido a libre para que ya no se trague Corre Entra, entra, entra Pues no me descuenta Porque luego Yo soy malísimo Wow, esto me encanta Esto me encanta de los servidores Oye, no puedo nada Esto es lo mejor No, mira, mira No Esto es super cool Hola, picho monchito Hola picho monchito Picho monchito Esmeralda Esmeralda Ah, no Ya tengo Bueno, voy a dejar esto 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 para acá Y también No soy el mejor jugador de todo Minecraft Pero sí soy bueno Uy Qué pedo Qué pedo Qué pedo con esa cosa Bueno, voy a tirarlos Ah, ya Ya no puedo Esmeralda Es mi perro Perro Ah Yo no quiero eso Es malo A ver Es malo Chile Este güey Tiene toda la armadura de cantada Este pinche güey No es que le quiero es un poro que se caiga Es que quiero que me pase un carno Me calmo pero Uy, pequeñuelo Trabajo en equipo bro Ay, no Ay, no Toma Chile Chile Picho bolsito Adiós Perro Dame esto Gracias Adiós 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 Uy, neta que estoy súper nervioso Lista No Estúpido Me pongo esto Oh Equipado para que No 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 Gente No Bueno Vamos por la segunda partida Gente Vamos por la segunda partida Brothers Hay que No hay que Redentir Me gusta más Ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que pasa Que es lo que Que es tanto Más Oye Oye No veo Aquí es la parte Que no me gusta Porque Se siente padre Que Si lo hago Lo hago Oh Lo logré No No Vale No vale Vale Cheto Uy Esmeralda Hijo de tu madre Miren como me lo robó Maldito perro del mal Tu mamá es jota Seguro Esmeralda 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 Hijo de tu P*** ¿Quieron eso? Esmeralda Esmeralda es un hijo de perra ay no me jodas no me vengas a jodas no manches no manches que bien jodos vale 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 wow esto me encanta a ver wow mira ahora vamos a ir por el diamante diamante hermano anda no seas hijo de puta gracias vamos vamos hijo de perra hijo de perra es mi hijo hijo de tu puta madre hijo de perra es mío a No, 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 no. Así le acabo. Uy, uy, ojito. No, ni Dios lo mande. A parte estaba bien pinche de dormir. Gente, hasta aquí el video de hoy.